Relatos históricos 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 de ese momento de la historia. ¿Cómo lo podría usted resumir? A ver, nuestra generación tenía la sensación o la convicción de que había un mundo que se acababa. Un tipo de mundo, como escribió Stefan Suárez, una forma de vivir que se quedaba atrás. Eso ya fue evidente con Frey. Y hubo dos símbolos de eso. La reforma agraria, que comenzaba fuerte y que golpeaba, digamos, a los dueños de fundos de todo Chile, digamos. Y por otra parte, la reforma universitaria, que terminaba con el sistema en que se educaban los hijos de la élite chilena. Eso remeció mucho a la sociedad chilena. Hay que pensar que era un país muy pobre, donde la élite era muy pequeña y muy concentrada. Entonces ya ahí se vivió una sensación como de fuerte impulso de cambio y de confrontación. Y un quiebre, digamos, dentro de la razón. Fuerte. Tal vez lo que el país hubiera necesitado, pensando con el tiempo, hubiera sido como un momento más después de una cierta calma. Pero no era así. La gente quería seguir adelante. Era una época muy distinta a la nuestra de hoy. Una época de utopía, una época en que parecía como que muchas cosas estaban al alcance de la mano en materia de justicia, etcétera. Y bueno, y entonces ahí vino después el gobierno de Allende que encarnó esa voluntad de cambio y de justicia no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. A veces no se dice, pero cuando Allende habló en las Naciones Unidas... En medio de la Guerra Fría, en medio de un contexto internacional también. Sí, en la Guerra de Vietnam. Exacto. Él fue aplaudido de pie. Como yo solo he visto aplaudir a Nelson Mandela una vez que me tocó estar en Naciones Unidas. Entonces, claro, había ese ímpetu y obviamente eso chocó con una realidad que empezaba a moverse en sentido justamente contrario. Entonces empezaba como en el mundo un vuelco hacia la globalización, un vuelco hacia el neoliberalismo, en fin. Y entonces eso en Chile golpeó mucho y vino el golpe, etc. Y en esa época como subsecretario usted interactuaba con el presidente Allende. ¿Habían espacios de interacción como subsecretario? Mucho, porque más que los ministros. ¿Sí? Claro, porque había un detalle y era de que los subsecretarios íbamos dos veces a firmar los decretos con él, dos veces a la semana. ¿Juntaban los decretos de nominación, de nominamiento? ¿Ya? Entonces cada subsecretario iba con sus decretos y entrábamos al gabinete del presidente de Azeís y yo era el sexto. O sea, cuando a mí me tocaba firmar con él, estaba solo él y yo. No había ninguno. Los restos ya se habían retirado. Claro, no había testigo. Y desde el primer día, porque él había conocido a mi padre en el Instituto Nacional, en fin, cosas de ese tipo y a la familia también de mi padre en Viña del Mar, como que él me tomó como una seta simpatía. Yo era muy joven, tenía 27 años. Y yo, cuando asumí, digamos, me di cuenta de las enormes dificultades que teníamos incluso en el sector, digamos, de la justicia, en fin, todo lo que eso. Entonces, varias cosas yo le hablé a él también, le sugerí, le pedí consejo. Entonces, él me tomó una cierta confianza y eso se mantuvo incluso después que yo salí del gobierno. ¿Por qué se va en diciembre de 1972? Porque en esa época yo militaba en el Mapu, el Mapu daba órdenes, uno obedecía, entonces me dijeron, yo no quería irme, pero me dijeron, usted tiene que ser candidato diputado por Santiago Centro. Y ahí fui. Perdió en esa... Sí, lejos. Además, el Mapu se dividió al poco tiempo, o sea... ¿Y qué recuerda usted o qué recuerdos tiene particularmente del presidente Allende a la hora de tomar decisiones? Porque yo me imagino, para quienes nos están viendo o escuchando en la radio, el Ministerio de Justicia tiene, a través de la subsecretaría, tiene mucho en cuanto a nominaciones tanto de notario, era así en la época, yo me imagino, notario, ministro, juez, juez, etcétera, etcétera. ¿Tenía el presidente claridad respecto, por ejemplo, a las nominaciones? ¿Ustedes le presentaban la nómina? ¿Había mucho codazo dentro de...? Bueno, en el caso del Ministerio esas cosas se conversaban antes y yo llevaba... Claro. Pero lo que sí puedo decir que él preguntaba a varios subsecretarios cosas, los... Si tenía dudas preguntaba por los nombres... No, y además los atrincaba, digamos, en ciertas materias, porque yo era, yo sí era testigo de los cinco anteriores, entonces le decía ¿por qué esto? No sé qué, lo otro... Bueno, y algunos salían bien del... Y otros, obviamente... Reprobaban. Sí, y yo notaba que él les tomaba un cierto fastidio, digamos, cierto... Porque los agarraba siempre para la misma... El presidente Allende era... ¿Se notaba cuando algo le molestaba? ¿Lo dejaban en evidencia al tiro? Sí, claro. Era un hombre muy simpático, extremadamente con buen sentido del humor, pero también con fuerte carácter, entonces, sí se notaba. Luego usted va, es candidato al Parlamento, pierde y llega a la Universidad Católica. ¿Cuál fue su rol ahí? Porque también había, bueno, un rector que también es importante en la historia. Bueno, yo volví a trabajar, digamos, en el Seren, era como un centro de reflexión creado en la reforma, pero mi trabajo permanente era como decir, como asistente del rector. Ahí yo reemplacé a José Joaquín Brunner y ahí en el fondo... Estaba hablando de Fernando Castillo Velasco. Sí, y yo era, venía a ser como el speech writer, o sea, el que le, o también le aconsejaba cosas, etcétera. Y, 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 y estando ahí, yo mantuve una relación bastante estrecha con el presidente Allende, como una especie de, de correo, digamos, con Fernando Castillo, pero también con el cardenal, Silvio Enrique, con el cual también mantuve yo de antes ya tenía una relación, etcétera. Entonces, como el cardenal servía un poco de mediador buscando alguna salida política, me tocó ir muchas veces a hablar con el presidente, hablar con el cardenal, bueno, con Fernando Castillo, bueno, era como... Ahora, me imagino que esos momentos para, para usted que lo vivió y que estuvo, digamos, en esa línea, entre, particularmente entre marzo de 1973 hasta que ocurre el 11 de septiembre, en ese momento tiene que haber sido muy convulsionado, no solo lo que pasaba al interior del gobierno, que cambiaban ministros, sino también las vidas universitarias también estaban trastocadas en ese proceso, ¿cómo lo decían? Pero la católica ya estaba asentada en la reforma. Ya. Tan es así que yo también formaba parte, nombrado por los profesores, del Consejo Superior, junto con Manuel Antonio Garretón y al... y no me acuerdo, un profesor demócrata cristiano. Y ahí, claro, había momentos de tensión fuerte, lo presidía el gran canciller muchas veces que era Silva Enrique y también estaba el rector. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que antes del golpe se nombró una comisión para redactar los nuevos estatutos de la universidad, que éramos Jaime Guzmán, yo, y no me recuerdo la tercera persona, se me ha olvidado. Y pudimos trabajar bien, hicimos un nuevo estatuto, ese estatuto se aprobó, se mandó al Vaticano, etcétera. Y claro, después intervinió en la universidad y el estatuto lo tiró al tacho de la basura. Pero bueno, pero por lo menos se pudo trabajar bien. Jaime Guzmán se mostraba abierto a la... Sí, cuando se le... ¿O era más intransigente dentro del debate? No, cuando él tenía claridad de que tenía que hacer algo, él podía ser muy flexible. Ya. Como lo fue después cuando la transición llegamos a acuerdos sobre las mesas de las cámaras y del Senado. O sea, él era un hombre rígido en su forma de pensar y en su mirada un poco binaria del mundo. Lo bueno, lo malo, blanco, negro, pero era bastante flexible cuando se lo proponía. Había que llegar a un punto de acuerdo. ¿Y cómo recuerdo usted los meses previos? Yo el otro día estaba leyendo unas revistas que tengo para preparar este ciclo de entrevistas. Revistas, por ejemplo, las que pasa y me encontraba con el presidente Elwin en agosto de 1973 que era durísimo con el presidente Allende. ¿Cómo lo vivía usted? ¿Cómo José Antonio Villaragallo vivió ese proceso si lo tuviéramos que describir? A ver, yo creo que... porque igual habían decisiones que eran muy extrañas que se tomaban políticamente en esos meses. Extrañas, digamos, porque obviamente uno tiene solo la lectura, pero ustedes que lo estaban viviendo. ¿Cómo era ese día a día? A ver, el gobierno del presidente Allende tuvo un primer año digamos de éxito, de éxito económico y de reformas que iban adelante, entre ellas la nacionalización del cobre, la estatización de la banca, etcétera. Pero a partir digamos del segundo año en que ya se vieron los desajustes económicos, creció la tensión social, se empezó a polarizar el país, evidentemente ya el problema era más bien buscar una salida política para la crisis y eso se fue agudizando. Yo creo que el momento peor, digamos, fue el paro de los camioneros. Después hubo un veranito de San Juan con el general Pratt en el Ministerio del Interior. Esa fue como la última oportunidad de haber salvado la democracia. Si el general Pratt hubiera tenido un apoyo sincero y real tanto del Partido Socialista como de la democracia cristiana, yo creo que habríamos salido adelante, pero no lo tuvo. Entonces cayó ese gabinete y ahí empezó una secuencia en que era bastante angustiante porque uno se da cuenta que la situación no podía continuar en la forma tan conflictiva en que estaba y por otra parte se iban cerrando las puertas y cuando se cierran todas las puertas al final terminó lo que terminó. Si yo le digo julio de 1973 ¿Usted creía lo que iba a pasar dos meses después? Sí, totalmente. A ver, el mismo general Pratt me acuerdo que una vez me dijo mire, si no se llega a un acuerdo aquí este país va a arder por los cuatro costados. O sea, y yo creo que el propio presidente Allende lo sabía perfectamente. Ahora, algunas personas que respaldaban una salida militar tenían la idea de un golpe distinto como un golpe de salón que sacan al presidente después llaman a elecciones etcétera. Pero no, el país no estaba para... Algunos en la democracia cristiana pensaban eso. Sí, yo creo que algunas personas distintas personas también, digamos. Pero eso se se demostró. Con toda honestidad del paso de los años José Antonio claro, se podría haber hecho algo distinto pero ¿se dejó solo al presidente Allende? Totalmente. ¿Los partidos cada cual brilló o quiso llevar... Había mucho desconcierto y había mucha división en la unidad popular. Entonces, no, no... Ahora, el presidente contaba con una parte de gente leal a su forma de actuar que eran todos sus... Pero no era un aporte coordinador probablemente era más bien un sostén para él que... No, él no tuvo el apoyo político necesario para hacer llegar a los acuerdos necesarios para solucionar la crisis. No, no la tuvo. La influencia extranjera también ayudaba a desestabilizar... Desde luego, o sea, yo creo que ahora este libro que ha salido últimamente que se llama Pinochet desclasificado con todos los informes del, digamos, de Kissinger lo que hizo lo que no hizo. Eso lo doy por descontado pero sería absurdo atribuirle solo a la influencia... Esa era mi pregunta. No, 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 no. La influencia americana jugó un papel importante pero no fue decisiva. Corrió probablemente algunas cosas hacia la línea pero cruzar la línea dependía o dependió finalmente del ánimo interno. Claro, y de una sociedad que estaba cansada también de los conflictos que como digo venían desde la época de Frey, Frey Montalma me refiero, y se agudizaron y claro, y buscaron entonces una salida que al final a la gente no le importaba digamos lo violento que pudiera ser. Lo que le importaba era que se solucionara el problema. Ahora, la solución fue muy cruel, muy dramática y bueno, y la sufrió mucha gente. Totalmente. José Antonio, vamos a hacer una breve pausa pero al regreso me gustaría que nos cuente cómo fue aquel 11 de septiembre puntualmente y bueno, lo que vino después que ya lo vamos a estar comentando su paso por Italia y todo eso al regreso. BioBioTV Canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. ¡Gracias! 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 José Antonio Viera Gallo nos acompaña en estos relatos históricos. Antes de ir a la pausa le preguntaba a José Antonio ¿Cómo fue aquel 11 de septiembre? ¿Usted lo recuerda? ¿Se levantó en la mañana? ¿Cómo fue cómo se entera y cómo fueron ocurriendo los hechos bajo su mirada, bajo su recuerdo? Bueno, yo el día 10 fui con Jaime Gasmuria a La Moneda con el ánimo de hablar con el presidente para sugerirle algo que en el fondo da lo mismo era como para demostrar que estábamos ahí y fuimos pero no nos pudo recibir porque estaba ocupado con la CUT en fin pero yo me fui ya de ese palacio con la idea que quizás no iba a volver por años sí era evidente que en Chile había una carga muy fuerte la última vez que estuve con el presidente Allende fue 10 días ante el golpe en un desayuno en Tomás Moro que estábamos los dos él me invitó y ahí yo también ya me confirmó que él también tenía claro que ya se habían cerrado todos los caminos entonces yo me desperté el día 11 me enteré digamos muy temprano y una sensación extraña como decir bueno ya llegó pero se entera como porque en ese entonces era muy distinto al 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 Chile de hoy digamos me llama un cuñado y me dice mire está el golpe y en la radio ya empezaba y entonces yo tenía más o menos previsto qué hacer mi padre me llevó a digamos a un refugio podríamos decirle que era la casa de un amigo jesuita y en cerca del parque O'Higgins un departamento todo eso mientras estaba ocurriendo lo del palacio de la moneda no todavía no nosotros no sabíamos nada allá que se había iniciado el proceso pero usted no sabía no tenía ni idea de nada y ahí nos juntamos por casualidad varios amigos entre ellos la escritora Marcela Serrano y varios que después trabajaron en la vicaría en fin y vivimos entonces el 11 hasta el 13 que levantaron el toque de queda vivimos ahí en en esa casa en ese departamento claro y bueno y ahí vivimos muy cerca estaba muy cerca del regimiento Tain entonces veíamos pasar las tropas los aviones que bombardeaban las zonas industriales de la zona sur y bueno ahí nos enteramos del bombardeo de la moneda la muerte de Allende toda la tragedia que eso significó era como la guerra Quisiera preguntar de haber sido un ánimo estar encerrado se enteraban obviamente por la radio pero sin saber que nada uno no sabe si va a sobrevivir que mañana van a llegar o nada uno vive como al día digamos y que se conversaba ahí bueno mucho silencio también de repente uno se iba como a su pieza pero también intercambiamos lo que recuerdo muy emotivo fue una misa esa noche en que las palabras de la liturgia católica generalmente puede ser que uno está muy acostumbrado dicen poco esa noche adquirían un significado real porque cuando dice este es mi cuerpo y es mi sangre que se entrega por los demás bueno era eso lo que estaba pasando o sea era como una sintonía total entre el rito y lo que ocurría bueno y después de eso un amigo mío que justamente siempre yo muy agradecido de derecha y otro demócrata cristiano que prestó su carnet vino a buscarme junto con un tío obispo de mi señora que era Monseñor Piñera y me llevaron a la anunciatura a refugiarme ahí bueno y ahí estuve ese fue el 13 el día 13 sale usted de ahí con estas personas claro y el 13 a la media hora rodearon todo eso buscándome ah lo estaban buscando claro porque yo yo cometí un error me equivoqué de bloque entonces el cura vivía en el bloque D y yo subí al C llegué toqué el timbre y cuando la señora que abrió me vio como yo había chocando a otros diputados y todavía había y todavía había letreros de la campaña la señora quedó helada como que hubiera visto no sé el demonio no sé qué entonces yo me imagino que ella después de haber dado parte entonces a la media hora que yo me fui rodearon ahí y bueno pero yo ya no estaba y fui a la anunciatura estuve cuatro meses después ahí en la anunciatura ustedes vivían en una especie como de encierro de claustro porque no podían salir bueno totalmente el nunzo había arreglado unas piezas que estaban como en el jardín al fondo que eran como bodegas o algo así entonces ahí vivíamos tres personas Carmen Gloria Aguayo que esa es otra historia porque ella arrancó digamos hacia los trapenses los trapenses la vistieron de monje ella se fue a una ermita en el cerro y después la trajeron a la anunciatura y Julio Silva Solar y después fue llegando distintas personas que entraban y salían buscando refugio y el problema fue que estando yo ahí el general Lee habló por la televisión y dijo que no habían caído los peores o bueno todas las cosas y entre esas personas me nombró a mí y yo lo vi por la televisión y pusieron en la cabeza precios y todas esas cosas y ponían letreros en la televisión diciendo quien digamos quien denuncia donde están estas personas tendrás una recompensa bueno en fin fue un periodo muy complejo usted se entera para volver unas horas atrás de ese relato usted se entera por la televisión por la radio de la muerte del presidente ven algo se mostró algo solamente se dijo pero no se sabía ese cuerpo que curiosamente dieron un golpe pero no cortaron las líneas telefónicas ya no hubo una intervención del sistema es muy raro entonces yo me podía comunicar con mi señora que estaba en casa de mi suegro con mi padre y mi madre hablé con Fernando Castillo en fin con varias personas y ahí uno no podía creer algunas cosas porque nadie sabía si la muerte de Allende era verdadera o no claro la misma los militares recién en el poder podrían haberlo inventado claro y bueno y así uno iba chequeando información ya volviendo ahora usted estaba ahí y cómo se define porque usted se va a Italia cómo define cómo se se armó cuál fue la red de apoyo para poder salir de ahí llegar a un pacto de poder obviamente irse al exilio o sea uno esperaba un salvoconducto que daba el gobierno yo esperé como digo cuatro meses otros esperaron muchísimo más lo que pasa es que el Vaticano presionaba también para que deshacerse claro de estos huéspedes ya entonces el Vaticano no tenía territorio entonces tenía que conseguir lugares Carmen Gloria Guayo fue con su familia a Francia y Julio Silva y yo fuimos a Italia sin embargo como yo no estaba vacilado en la embajada de Italia yo entré a Italia como turista con el pasaporte antiguo diplomático de la época gallente y después yo hice los trámites pero salir de ahí junto a su señora porque se fue con ella o ella viajó después no 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 fuimos juntos pero a ver nos encontramos en el aeropuerto ya y usted salió escondido por ende hasta el aeropuerto no no es escondido sino que viene una patrulla militar ah y lo sacaba claro ahora lo que pasa que el secretario de la anunciatura iba con uno ya para dar fe de que llega hasta la sí ahora uno que sabía que iba a llegar o donde lo llevaba bueno en fin pero llegamos y ahí tomamos el avión al Italia cuando ya el avión sale se despega el capitán baja y me dice aquí tiene su pasaporte porque no en fin no 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 lo tenía y éramos como en ese vuelo éramos como ocho exiliados que venían viajábamos de la embajada de Italia y nosotros y la familia nuestra y la reacción de los demás pasajeros fue muy hostil sí muy hostil como diciendo ahí van esa gente o sea claro porque los que podían viajar eran gente rica lo que usted me está diciendo nunca lo había escuchado claro porque era gente rica que podía pagar el pasaje esa gente estaba con el golpe entonces vernos a nosotros de la clase de clases claro vernos a nosotros ahí era como como que les daba rabia no sé no fue agradable después llegamos a Italia y ahí tuvimos una gran acogida digamos muy muy solidaria y ahí estuve yo 10 años 10 años estuvo sí trabajó se pudo desarrollar profesionalmente no sé si es la palabra pero por lo menos trabajé o sea tuve dos años una beca a la fundación Ford después trabajé en una editorial después trabajé en un centro un centro ecuménico que se ocupaba de estudios del tercer mundo yo formaba parte del equipo que nos ocupábamos de América Latina y colaboramos mucho para el Consejo Mundial de Iglesia en Ginebra que apoyaba mucho después a la resistencia en Chile apoyó mucho a la vicaría en fin ¿y cómo ustedes tenían noticias estando en el exilio de lo que pasaba en Chile del devenir del país? por dos por tres vías diría yo lo primero eran los cables porque en esa época no había internet no había nada y la noticia que se entregaba muchas veces me imagino estaba manipulada por los agentes propios de la dictadura sí pero los cables como eran de France Press y Anza Anza perdón Anza qué sé yo United Press o sea eran no estaban tan controlados entonces por los cables después lo otro era las los recortes de prensa que nos mandaban de Chile y la gente que pasaba por Roma que era mucha que eran de todo tipo de personas digamos entonces ahí teníamos digamos una vía como más directa yo diría que muchas cosas nosotros en el exterior estábamos más informados que lo que pasaba acá claro después estaban los corresponsales extranjeros que venían por ejemplo de Italia venía tanto Italo Moretti que jugó un papel tan importante en todos sus reportajes en la televisión italiana y entonces bueno ellos estaban más informados que nadie digamos y cuál era el ánimo de la sensación porque yo me imagino que no nos están escuchando uno como joven si me tocara vivir digamos lo que usted nos está contando es entre la rabia la impotencia luego son las sensaciones digamos de 10 años en mucho tiempo viviendo fuera de su país no poder volver y podría haber sido mucho más podría haber sido mucho más pero pero cómo cómo vivió ese proceso el exilio es como una suerte que uno se desdobla porque uno tiene que hacer su vida normal o sea tiene ganar la vida tiene vida cotidiana pero hay un algo de uno en que está siempre pensando en lo que fue por qué pasó qué hicimos mal cómo lo podíamos haber evitado o sea hay siempre una reflexión de introspección política sobre el pasado y también personal porque también dice qué hice yo o qué no hice en fin y también hay como una suerte de esperanza como decir bueno volveremos algún día no se sabe cuándo digamos el cardenal Silvio Enrique nos visitaba de vez en cuando cuando él iba a Roma nos juntábamos algunos con él entonces él decía no se preocupen esto va a ser corto no durará más de tres años pero él decía eso claro pero al poco tiempo él mismo se da cuenta que no ¿qué veían ustedes por ejemplo al presidente Frey me refiero yo a Frey Montalva en ese periodo inmediatamente después del 73 ¿cómo lo veían ustedes? no yo nunca me encontré con él él iba a veces a Europa pero no sé si pasaba por Roma o si una vez pasó pero Julio Silva lo encontró yo no lo no lo encontré a él no no me tocó lo que sí tuve mucha relación con Leighton porque Bernardo Leighton llegó a Roma invitado por una parte de la democracia cristiana y después le prohibieron volver hicimos una revista nosotros juntos y esa revista duró nueve años que fue una una buena revista de resistencia con denuncias sobre derechos humanos con artículos de reflexión documentos de los partidos en fin vamos a hacer una breve pausa José Antonio me gustaría al regreso que nos contara bueno el proceso de cuando usted ya decide que se puede volver a Chile y usted decide venirse porque también hay una decisión después de 10 años la emoción y algo muy importante el trabajo duro el trabajo duro cuando estuvo en el país vamos a la pausa y volvemos de inmediato con esta conversación de lunes a viernes pasadas las 10 continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante acompáñate y viaja junto a nosotros Expreso Bio Bio Expreso Bio 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 distintas synergiones de la multitudinal y el abresor el музéptimo estebound en el municipio otro viaje de la multitudinal disfruta de la multitudinal Relatos históricos en Bío Bío, a 50 años del golpe de Estado, José Antonio Viragallo. Antes de ir a la pausa le preguntaba sobre la definición del momento en que puede regresar y toma esa decisión, me imagino, también en familia y llega al país. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esas horas? A ver, mi señora y mis hijas en ese momento estaban en Chile. Mi señora podía volver a Chile, pero nunca lo hizo hasta después de 7 años. O sea, tuvo todo ese tiempo, pese a que ella podía ingresar, tuvo siempre con usted. Sí, porque no nos atrevíamos que volviera. Pero bueno, volvió de vacaciones, estaba de vacaciones. Y yo estaba en una reunión internacional en una ciudad, en Hungría. Y me tocaba presidir una comisión de esos organismos internacionales, digamos ONG, y mi comisión era sobre Derecho Humano. Y recibo un llamado de mi señora que me dice, saliste en la lista, tienes permiso para volver. Ven de inmediato, porque lo pueden cambiar. Entonces, yo volví a esa reunión y le dije, mire, perdonen, no voy a poder seguir dirigiendo, pero hoy día se ha terminado una violación de Derecho Humano, que era la mía, vuelvo a Chile. Entonces yo tomé un tren en Hungría hasta Viena, cruzamos ahí lo que se llamaba la Cortina de Hierro, que en esa parte no era tan difícil. Y llegué a Roma, de Roma tomé un avión, llegué a Chile. Y curiosamente en esa época los aviones hacían escala en Buenos Aires, y ahí se bajaba mucha gente. Entonces los que llegamos a Chile no éramos más de 15 personas, llegaba muy poca gente a Chile. Y de eso era otra familia, que era una familia comunista, Buzkovic, de Valparaíso. Y veníamos juntos, bueno, y había alguna gente amiga y del MAPU que me estaba esperando en el aeropuerto. Fue bien emotivo. Y yo vine por 15 días primero, como para tantear un poco las cosas, porque además no puedes deshacer una vida de 10 años de la noche a la mañana. Después volvimos con mi señora y ahí estuvimos hasta febrero del 84, o sea unos 4 meses, para deshacer todo. Y ahí, cuando usted retorna al país, ¿sintió algo extraño? ¿Sintió que lo siguieran? ¿Sintió que había...? Yo no sabía los códigos de los límites entre lo prohibido y lo permitido, porque la dictadura se había ido abriendo. Entonces había cosas que se hacían que a mí me parecía insólito que se pudieran hacer, y sin embargo se hacían. En fin, entonces era muy difícil acostumbrarse a saber qué cosas eran riesgosas, qué cosas no. Y el choque después de tantos años fuera del país, desde el aeropuerto, que era otra cosa, hay que decirle a los más jóvenes. Era Cerrillo. Claro, era Cerrillo, no era Pudahuel. No, era Pudahuel, pero la Pudahuel que hoy día ya no existe. Ya no existe. Pero ¿cómo era, José Antonio, encontrar el país? ¿Estaba suspendido en el tiempo? ¿Era un país que estaba empezando a ser algo más moderno? ¿O era un país muy deprimido? ¿Qué sensación se llevó usted, con toda honestidad, digamos, de ese Chile cuando cruza de esa policía internacional y ya está de vuelta en el país? Era un país bastante enfermo, como esquizofrénico. Porque claro, si yo iba a los barrios altos de Santiago, se veía mucha modernidad, o más modernidad de la que yo había dejado. Pero al mismo tiempo, el resto de la ciudad de Santiago, que yo me movía, era muy deprimente, digamos. Había quedado como en el tiempo y mucha pobreza. Entonces era bastante esquizofrénico, de mucho contraste. ¿Y la gente hablaba de política? Y a mí me chocaba mucho que hubiera una parte de la población, no poca, que se había acostumbrado a la dictadura. Que no se sorprendían del toque de queda, por ejemplo. Que hubiera una suerte de comodidad frente a lo que estaban. Claro, que ya lo daban por un hecho, en fin. Y cuando yo volví, ya volví en plenas protestas. Ahí ya estábamos en plenas protestas. Entonces, también era una sociedad muy tensa, muy conflictiva. ¿Y sus relaciones, o relaciones humanas? Bueno, con el grupo que yo me movía, pensábamos más o menos parecido, casi todos, digamos. Lo que a mí me costaba mucho era tratar, como digo, de entender los códigos de las cosas. ¿Por qué le pregunto esto? Porque quiero hacer una pregunta que está muy ligada a eso, que puede tener una suerte de subjetividad. Pero de lo que usted sintió, cuando retorna al país, se reencuentra con los suyos. Pero con esa mirada de lo que había pasado en 1973. ¿Había odio? ¿Había rabia? ¿Qué sentimiento? ¿Cómo lo podríamos calificar? No, yo venía... Primero, para mí era bastante incomprensible que la gente normalizara la dictadura y pudiera incluso colaborar con la dictadura. Pero tampoco lo juzgaba, porque es muy difícil entrar a juzgar lo que hace otro, en fin. Lo que sí, y yo estaba preocupado, por todo lo que habíamos hecho en el exilio de solidaridad, de trabajo de reflexión política, etc., de buscar una salida para esta situación. Y por tanto, nosotros impulsábamos mucho ya desde ese momento la renovación socialista. Y buscábamos caminos de entendimiento de un frente amplio. ¿Quién era una estructura para poder ir y avanzar políticamente? Muy amplio que fuera, digamos, al menos poniéndole coto a la dictadura. Y ahí, al poco tiempo, viene el atentado a Pinochet, con todo lo que eso significó de represión, cuando tomaron preso esa noche a Lagos, en fin. Y no solo Lagos, ¿no? O sea, a varios dirigentes políticos. Yo, justamente, el día anterior, me había ido a Río Janeiro a un trabajo. O sea, lo viví desde fuera. Pero eso demostraba la polarización, la tensión que había en el país, digamos. Y bueno, después ya el camino lo conocemos, digamos. Se luchó por elecciones libres que no resultó. Y entonces usamos el plebiscito. Niño mío, esos días previos, sentía temor de que la dictadura pudiera hacer cambios. Claro. Había mucha incertidumbre. Pero también es verdad, por ejemplo, a mí me tocó formar apoderados de mesa. En varias partes. Pero me recuerdo mucho haber ido a la provincia de Arauco. Pequeños pueblos de ahí. Y en uno, no me acuerdo cuál era exacto, si era contumbo. Con el cual se suponía que iban a llegar los apoderados de todos los demás pueblos para este curso. Claro, para hacer el curso, centralizarlo, digamos. Y yo dije, no va a llegar nadie. Y llegó mucha gente. Mucha. Entonces, y yo pude hacer el curso y los demás. Entonces volví a Santiago y dije, ¿sabes qué más? Se perdió el miedo. Porque si los campesinos vienen a formarse, quiere decir que aquí se acabó el miedo. O por lo menos la gente está dispuesta a arriesgar su vida. Y eso demostró al final, bueno, que la gente se inscribió en los registros electorales y que votó hoy que se ganó. José Antonio nunca le hizo ruido tener que pactar con Augusto Pinochet, que si llegaran, digamos, estos acuerdos, luego el proceso de transición, ¿nunca le generó un ruido? A ver, yo no... Porque yo creo que algo de usted sí cambió. Sí, pero exacto. Cuando uno conversa con personas que lo conocen en su vida política y dicen, claramente José Antonio del 70 al 73 versus José Antonio de un rol. Usted jugó un rol clave en la transición. A ver, yo ese verbo pactar no sé si es el adecuado. Yo creo... ¿Cómo lo llamaría usted? Eso es interesante, escucharlo. Claro, yo creo que nosotros ganamos el, digamos, el previsito. Después ganó Elwin la elección presidencial y era necesario hacer cambios en la Constitución para que Elwin pudiera gobernar. Porque era una Constitución demasiado... Esa era una jaula, demasiado rígida. Y ahí empezó una negociación, primero la concertación con Renovación Nacional. Y esa fue bastante leal y relativamente fácil. Y después juntos, esa cosa que... Fueron a negociar. Concentración más renovación, fuimos a negociar con los encargados del gobierno. Y eso fue más tenso. Y llegó a un punto muerto. Y ahí entonces al final se llegó a un acuerdo que lo llevaba directamente Patricio Elwin con el ministro Cáceres. Bueno, ahí se llegó a una reforma, pero esa reforma no implicaba en algún pacto secreto de no sé qué cosa. No, nada más. Era correr los cercos. Era nada más que eso, que hacer posible la transición. Lo que sí yo no hubiera esperado, no esperaba nunca en mi vida, digamos, era que como me eligiera un presidente de la Cámara de Diputados, me iba a tocar, digamos, estar con Pinochet muchas veces. Eso sí que... Ni en mis peores. ¿Y qué pasa por la cabeza de una persona que le tocó irse? Probablemente no le tocó la dureza desde el punto de vista de los apremios que sí vivieron otros compañeros de usted que pasaron por centros de detención, pero le tocó la dureza de alejarse de su país, tener que cambiar... El atentado de don Bernardo, que fue... O sea, fue brutal. ¿Pero cómo se hace entonces para estar frente a Augusto Pinochet? Esa es una buena pregunta, porque hoy día somos muy pocos tolerantes a nada. Entonces, es interesante escuchar eso. Yo creo que uno tiene, como dice el presidente Boric, que evitar su cargo. O sea, más que José Antonio Fulanito de Tal, lo importante era el presidente de la Cámara de Diputados, en un rol institucional, en un periodo de transición que tenía que relacionarse con el comandante en jefe del ejército. Después que él fuera Augusto Pinochet y yo fuera Fulanito de Tal... Era evitar el cargo. Claro. Lo importante era cumplir la función. Y yo creo que la cumplimos con la mayor dignidad posible, digamos. Es una situación muy conflictiva, digamos. O sea, la gente... Hay que reconocer que el general Pinochet no hizo presiones para que la transición fuera... tuviera esta política económica y no esta otra, o esta política de vivienda, o industria, o lo que fuera. Pero sí cuando algo tocaba a su familia, o tocaba a temas de derechos humanos. Y ahí hubo, bueno, hubo el ejercicio de enlaces, hubo el boinazo, en fin, hubo situaciones muy, muy complicadas. Y para ir cerrando, José Antonio, para los más jóvenes usted fue diputado, representó, yo decía, la región del Bío Bío, después fue senador cuando era en el antiguo sistema Bío Bío Costa. ¿Se siente orgulloso del trabajo que tuvieron que hacer? Porque se trabajó mucho en ese entonces, políticamente hablando, y... Bueno, yo creo que... Hubo que hacer arreglos, digamos, hasta de la Corte Suprema de Justicia, todo. Todo. Cuando sumimos nosotros en la Cámara de Diputados, el edificio estaba en ruina. No estaba terminado. Había la sala del hemiciclo, y había unas oficinas al frente, y nada más. Ah, y había unas salas de comisiones, pero los diputados no tenían oficina. Ninguno. Se paseaban con sus papeles por... Bueno, eso para demostrar que era como un símbolo de una democracia muy débil, muy... Que había que asentarla. No hay que olvidar tampoco que el general Pinochet tuvo un 40% más o menos de apoyo. O sea, era como quien dijera, a ver cómo lo van a hacer. A ver si les va mal. Porque si les va mal, era obvio que volvía... O sea, seguía siendo un país muy dividido. Sí, bueno. Incluso en la transición respecto a todo, y eso hacía tener que todo se cayera nuevamente. Así es. Y yo creo que al general Pinochet le vendieron esta idea de que él podía ser la figura este de Cincinnati, ¿no? Sí. Este general romano que dejaba... Salvaba a Roma, se retiraba como a su campo... Y lo iban a buscar. ...para que lo vinieran a buscar. Bueno, pero en fin, nada de eso ocurrió, y yo creo que felizmente el país fue dejando atrás todo eso que hoy día parece, digamos, tan lejano. Ahora, que ese periodo, que yo creo que ha sido uno de los mejores periodos de la historia que yo conozco, sea todo idílico, no. Como todo periodo político, tiene luces, sombras, problemas, cosas que quizás... Pero hay números que pueden ser mucho más decidores de por qué el proceso de esos últimos 30 años fue mucho mejor probablemente en toda la historia de Chile hasta ahora. No cabe duda. El país se transformó. Se transformó profundamente. Ahora, que se realizaran todos los ideales que las distintas gentes o generaciones tenían, bueno, no. Porque la política es así. ¿Y qué legado deja José Antonio para nosotros, los más jóvenes, incluso respecto a escuchar, ¿qué le diría hoy día a quienes lo están escuchando que no vivimos la dictadura, que hemos leído mucho pero que no vivimos, que es muy distinto? ¿Qué le diría? Sobre todo en los momentos que está viviendo el Chile en el 2023, a los 50 años. yo creo que una cosa que es obvia es que hay que cuidar la democracia. En ese sentido, no hay que exacerbar los conflictos, hay que combatir la corrupción, que es como algo que corroe las instituciones por dentro, hoy día más agravado todavía por el crimen organizado y el narcotráfico. Y en tercer lugar, que hay que tener posiciones políticas que respondan a convicciones, a valores, a principios, pero que tengan una relación directa con los problemas reales de la gente y que sean realistas. problemas para el Chile de hoy. Claro, no que sean pura fantasía de un mundo utópico y que hay que tener bastante ductilidad sabiendo que las cosas se van logrando de a poco, se van consolidando. Paso a paso. Porque al final los cambios más que políticos tienen que ser cambios culturales y esos son siempre graduales, es muy difícil que haya de la noche a la mañana digamos que las personas pensaban A y ahora piensan B. No, eso son cosas que se van produciendo en el tiempo y si hay algo que a mí me preocupa hoy día es el auge del autoritarismo de derecha en el mundo que no es solo en América Latina sino que es en Estados Unidos con Trump, es en Europa, por ejemplo que Italia esté gobernada hoy día por partidos que tienen su origen al menos en el fascismo y con una validación también en la opinión pública en Chile sobre el régimen de ti y yo jamás eso lo habría imaginado nunca, 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 porque yo conocí otra Italia. Es un sinónimo de un debilitamiento de las democracias. Sí, y frente a la incertidumbre que nos acompaña yo creo desde al menos desde la caída del muro de Berlín y entonces todo el sistema internacional etcétera como que la gente busca amparo, refugio, que alguien le dé seguridad y más bien siguen o o a un sector autoritario o a un líder carismático y eso es muy peligroso porque es falso, ahí no van a encontrar refugio. José Antonio Viragayo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en estos relatos a 50 años del golpe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!